¡Hola a todos! Nosotros somos Evil Puchus y debido a que estamos en uno de los meses que más nos gustan, les traemos un video con algunos de los personajes más aterradores. Esos que ya sea por su presencia o por su imagen nos dan miedo el solo verlos. Así que prepárense y recenle a los dioses porque esto va a estar aterradoramente divertido. ¡Comenzamos! Uno de los meses más esperados por miles de personas es octubre, el mes del terror. Y como sabemos que les encanta y el terror también, les trajimos este top donde podrán ver personajes de anime, cine, videojuegos y más. Así que si se asustan fácilmente, pues se friegan y terminan de ver el video. Pero antes de continuar, les queremos recordar que subimos contenido nuevo cada semana. Y si quieren ver más tops aterradores como este, suscríbanse y activen la campanita para que siempre estén al día con nuestro contenido. ¡Ahora sí, continuamos! Yobaba, el viaje de Chihiro. Comenzamos este top con esta hermosa viejecita. Ya en serio, esta horrorosa viejecita que no tiene nada de pierna, pero sí tiene un chingo de maldad en su pequeño ser. Yobaba es la dueña de la casa de baños, donde asisten infinidad de dioses, y aunque de primera instancia no parece tan aterradora, solo hace falta verla furiosa cuando pierde a su bebé. Sin olvidarnos que es una bruja muy poderosa. Este monstruoso muñecote de peluche azul se hizo famoso tras su aparición en el juego Poppy Playtime, y se volvió el favorito de muchos, pero también fue la pesadilla de muchos otros. Con su enorme tamaño, esa boca grande y sus dientes super afilados, sin dejar de lado esa gran sonrisa que nos indica que es feliz al perseguirte, hizo que muchos niños mojaran la cama, y algunos más, no volvieran a jugar ese videojuego. Ko, Avatar. Si viste Avatar, la leyenda de Aang, sabrás que este es uno de sus personajes más extraños y aterradores. Ko, el ladrón de rostros, es uno de los espíritus más antiguos. Una entidad malévola que vive en un viejo árbol en el mundo de los espíritus. Su cuerpo es el de un cien pies gigante que tratará de asustarte para causar una expresión en tu rostro y así robártelo. Cuando lo vimos en la serie, nos causó miedo. Imagínate verlo de verdad. Dementores. Franquicia Harry Potter. Los dementores son seres aterradores de gran estatura, cubiertos con una capa de color negro. Ellos son los guardianes de la prisión de Azkaban, y son temidos porque se alimentan de tu felicidad y los recuerdos alegres de las personas. Disfrutan de la destrucción y la desesperación ajenas, llevándose la paz, la esperanza y la alegría de cualquiera que los rodea. Y no importa qué tan feliz seas, ni aunque seas el señor simpatías, te salvarás. Depredador. Franquicia Depredador. Este cabrón es una leyenda. Un ser extraterrestre mamadísimo, con un chingo de armas, y lo peor de todo, es un experto y sigiloso cazador. Lo aterrador de este güey es que no lo puedes ver, pero él a ti sí, gracias a toda la tecnología con la que cuenta, así que si te echa el ojo, no es para sabrosearte, es porque te volviste su presa, y nada te podrá salvar, a menos que seas Schwarzenegger. All for One. My Hero Academia. Han de pensar que ya estamos obsesionados con My Hero Academia, y sí, pero este güey se gana su lugar a pulso, ya que el horror no solo se presenta en forma de monstruos, un hombre también puede ocasionarlo, y esto es lo que logra All for One. Su sola presencia causa temor, su poder te paralizará, y saber que puede hacer lo que quiere, porque puede, y tiene el poder para hacerlo, como retirar a All Might, te da a entender todo lo que es capaz de hacer. Sam. Trick or Treat. Sam es una criatura demoníaca, parecida a un niño con cabeza de calabaza, que actúa como ejecutor de las reglas y tradiciones de Halloween, y hará cualquier cosa para asegurarse de que se respeten esas reglas. Se podría decir que Sam es el espíritu de Halloween, así que no te dejes engañar por su tamaño, porque si te burlas, puede desmiembrarte. Balak. La monja y el conjuro. Este aterrador demonio disfrazado de monjita se gana su lugar en este top, porque aparte de ser artista, en la mitología es conocido como el gran presidente del infierno, y cuenta con más de 30 legiones de demonios bajo su mando. No por eso es invencible, pero dudamos que quieras hacerle frente, ya que con su sola presencia mojarás los pantalones, y si pierdes, prepárate para sufrir en el infierno. Muajajajaja. El hombre pálido. El laberinto del fauno. Este es uno de esos seres que jamás te quisieras encontrar, y si eres un morrito, con mayor razón. El hombre pálido, es una legendaria criatura, un monstruo vil, con forma humanoide, sin ojos en la cara, de piel pálida y elástica, pero sobre todo, con un enorme apetito por pequeños niños indefensos, así que no entendemos como le hizo Ophelia para poder escapar de él, pero lo que sí sabemos, es que muchos de ustedes, se hubieran convertido en su almuerzo. Art. Terrify. Nuestro gran primer lugar, y número uno de este top, no podía ser otro. Arte el payaso, es uno de esos seres tan diabólicos, que si te lo llegas a encontrar, lo primero y único que tienes que hacer es correr y correr, porque es un ser despiadado, sediento de sangre y muerte. Aún no se sabe de dónde viene, ni qué es. Lo que sí sabemos, es que es inmortal, y que solo aparece en Halloween, pero eso no lo hace menos peligroso, porque a su paso, solo habrá muerte. Por todas estas razones, y por lo aterradoramente malvado que puede llegar a ser, es el número uno de este top. ¡Nos paramos de pie! ¡Aplausos! Esto ha sido todo por el top de hoy. Como siempre, queremos aclarar que está basado únicamente en nuestra sapiencia como amantes del terror, y no nos hacemos responsables por las pesadillas que puedan llegar a tener. ¿O si se les aparecen? ¡Miedositos! ¿Están de acuerdo con nuestro top? ¿Qué personaje nos faltó? Escríbanlo en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, y síganos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video, y recuerden que nosotros somos... ¡Evil Puchos! ¡Adiós! Pucho, ¿y por qué cuando me visto de monja no te da miedo? Me asusta, pero me gusta. ¡Ja, ja, ja, ja!